en este nuevo vídeo de la corona de lengua estaremos hablando sobre la cascarilla para qué sirve su importancia todo sobre ella está muy interesante no olvides suscribirte y darle like para muchas más historias hermosas de nuestra religión yoruba la cascarilla la cascarilla es un elemento ampliamente utilizado dentro de la religión yoruba su elaboración es a base de cáscara de huevo pulverizados mezclados con agua bendita y que lleva cantos y rezos en su preparación al menos esta es la forma litúrgica y real de la elaboración de este elemento mágico tan importante para la realización de ceremonias ritos y protecciones que realizan los santeros y babalabos en sus obras la cascarilla es un material que no debe de faltar en una casa difá de santero espiritista o religioso la cascarilla está íntimamente relacionada con obatala siendo uno de sus atributos debido a su blancura y su pureza no existe rogación de cabeza donde no esté presente el uso de la cascarilla pues a través de ella es la que logramos la claridad espiritual y mental que busca la persona al recibir la rogación la cascarilla es utilizada para trazar todos los signos de consagraciones especiales que hacen los religiosos ya que está considerada como el elemento más puro que existe y que el permitirá que todos estos trazos llegan a la deidad a la que se le está rindiendo tributo también se utiliza la cascarilla para atenciones a algún y al finalizar la ceremonia es imprescindible su uso de forma pulverizada es utilizada para delimitar los espacios donde se llevará a cabo alguna consagración importante sobre todo cuando está relacionada con él cuando las personas en consulta manifiestan múltiples discusiones en el núcleo familiar se recomienda pulverizar la cascarilla y soplarla en los rincones de la casa para traer la paz y la tranquilidad al hogar por asuntos comerciales se le está agregando cal y quién sabe qué más lo que hace que se desvirtude su poder o magia cuando se ve que la cascarilla es cremita y no blanca y que está dura como una piedra desconfíe de ella debe ser blanca y suave que se desbarate en la mano con facilidad y no huele a nada la cascarilla se usa para alejar malas cosas depurarnos protegernos limpiarnos etcétera puede usarse para ponerse simplemente en el cuerpo añadida los polvos de cuerpo que utilicemos disuelta en agua soplada por toda la casa oficina etcétera si no puede dormir puede regar en su habitación y hasta en su cama las formas y situaciones para las que se utiliza son innumerables la cascarilla es un limpiador astral y rompe daños en brujos maldiciones espanta muertos oscuros y el agua bendita pues purifica el espíritu y hace que brille el campo aurico también sirve en estos casos si te sientes cansado deprimido fastidiado no duermes ansioso enojado te duele la cabeza te sientes pesado entonces es hora de preparar este baño tomar una cascarilla desbaratarla en una cubeta grande llena de agua y bañarse con esta sentirás como te va limpiando y tendrás paz y un nuevo impulso para seguir adelante se recomienda hacerlo por la noche ya que cualquier baño tiene que reposar en tu piel ocho horas hoy oyes ruidos extraños miras sombras en tu casa la sientes oscura te han tirado cosas afuera tus vecinos te maldicen y tus familiares se pelean y ya te quieres salir de ahí tomas cascarilla desbarátala en una cubeta y con ella trapea tu casa verás como se limpia y todo cambia esto se hace tres días consecutivos de preferencia háganlo con agua fría si es para baño templada nunca caliente la cascarilla tiene el poder de enfriar nuestra cabeza para pensar mejor y darle solución a nuestros problemas esta también se ocupa para hacer ciertos símbolos mágicos para protección y formar barretas contra el mal con una cascarilla dibujo una cruz en cada entrada de las puertas de tu casa en la parte de arriba de las ventanas y así el mal se mantiene alejado desea una cascarilla en tu mano y echo un poco del polvo en cada esquina de cada habitación cocina baño y patio y librarás del mal hasta una cruz de cascarilla en la frente en el pecho en la espalda en la planta de los pies en la palma de tus manos cuando te sientas obsesionado por algún espíritu que te moleste que no te deje dormir o que te cree pesadilla o malos pensamientos aleja todos los espíritus malos la cascarilla es algo simple pero milagroso nunca debe faltar en casa de ningún religioso espero les haya gustado mucho este nuevo vídeo de la corona de lengua no olvides darle like y suscribirse para muchas más historias hermosas de nuestra religión yoruba o lo fin me los bendiga o ni mireo